La gente que te ha visto siempre Este año te ve que ganarán como a vos Así lloran todos los putos de boca Millonarios no me importan lo que digan El periodismo, la policía Todos los grandes de la Argentina ¿Dónde hay que hacer eso? Eso es lo que tengo que hacer A mí me dio la cara a la cabeza Me la guardo, guardo, guardo Me la guardo, guardo, guardo ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!